Vamos con esta competencia dedicada para usted en casa, que le encanta la competencia de verdad. Arranca para las damas que están en el carril número uno. Veo a Ross, carril número dos. Veo a Paola y en el carril número tres, nada más y nada menos que Claudia Tapasco. No hay tiempo para errores. ¡Arranca! ¡En tres, dos, uno! ¡Calle 7! De esa manera arranca la competencia de nominadas para iniciar la tarde con tensiones. Hoy en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. ¿Quiénes se enfrentan? Claudia Tapasco, la única representante del equipo amarillo. Y sus contrincantes son Rosmari y Paola Viale, las dos competidoras del equipo Escarlata. Y atención, quien quede en el primer y segundo lugar se retira la camiseta de nominada. Quien quede en la tercera posición pasa automáticamente a las amenazadas. Nadie quiere estar amenazado o amenazada. Tana, cerca de una etapa verde. Ayer tuvimos tristes despedidas. Nos despedimos de dos personajes muy queridos, Tarzán y la Barbie. Y hoy empieza nuevamente la competencia de nominados. A ver quién pasa a la fila peligrosa de amenazados. Claudia sigue mandando la competencia. Cada una de ellas tiene ya una campanada. Está avanzando Tapasco. Se ha preparado para este tipo de enfrentamientos, hay que decirlo. Tapasco siempre se prepara para las etapas verdes porque su meta está dirigida a llegar a una final. Vamos a ver cómo le va esta temporada a Claudia Tapasco, quien sigue en el primer lugar. En la segunda posición, muy cerca, se mantiene Rosmari. Y en el tercer lugar, un poco más rezagada, se encuentra Paola Viale. ¿Quién podría volver a salir amenazada? Si permite que estas dos se vayan muy adelante, Daniel. Hay una guerra psicológica. Y atención, chicas, porque vamos a ocho campanadas. Hay una guerra psicológica, Marco, acá. Claudia Tapasco quiere imponerse sobre Rosmari porque así demuestra su jerarquía o sus condiciones físicas previo a la etapa verde. Ros no quiere dejarse porque tampoco quiere permitirle a la competidora Claudia ese gusto porque ambas pueden bajar el ritmo teniendo en cuenta que las dos primeros lugares se salvan y que Paola está un poco atrasada. Pero vemos cómo Claudia ha salido con un ritmo alto y no le ha bajado un segundo de competencia. Vamos a ver cómo se prepararon las chicas. Avanzando, Claudia, en el primer lugar. Da la campanada, 2.40. Están en medio de esta competencia que aproximadamente va a durar unos 5 minutos con un poco más. Vamos a ver el cardio, la exigencia física y hasta dónde aguanta el tanque de gasolina. Pao intentándolo. No se ha bajado. Pao del autobús sigue intentando poder alcanzar a sus dos competidoras que están delante. Vemos cómo baja en el ritmo la competidora ahora a mitad de competencia. Ya no la vemos tan rápida y es aquí donde se va a ver la estamina, la velocidad, la fuerza y sobre todo la resistencia que tienen las chicas, Claudia. Ritmo de competencia desde que empezó. No le ha bajado. Ahí está, Tapasco dando la quinta campanada. Ross camino también a dar la quinta. Regresa Claudia. Avanza Ross con el pañuelo. Da la quinta campanada también. Vamos a ver qué tal le va a las chicas avanzando. Claudia le ha sacado dos estructuras de ventaja a Ross. Las dos escaleras. Vamos a ver, Claudia está a punto de llegar a tomar el pañuelo. No le ha bajado. Interesantísimo. Queriendo dar un golpe sobre la mesa ya que la nominación anterior había perdido con Ross. Está la colombiana Tapasco de vuelta a su mejor momento. Ya lo veremos avanzando. Claudia va por su sexta campanada. Así lo va a hacer. Sexta campanada, Marco. Interesante lo que estamos viendo con Claudia. Me parece que esa es la actitud, Daniel. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Ross Mari también es una de las favoritas. Hemos visto que las hermanas están muy fuertes en esta temporada y muchos las ven perfilándose en una etapa verde y por qué no en una final. Pero Claudia Tapasco en este momento está dando un golpe de autoridad dejando bien claro que ella tiene la preparación para llegar lejos. Que de hecho ha llegado lejos y tiene eso en su mente en este momento para tratar de avanzar de buena manera la temporada. Tiene ya seis campanadas. Romari también tiene seis, pero tiene una ventaja bastante amplia. Claudia que si mantiene este ritmo puede ganar fácilmente la competencia. Dejando claro que se quedaría con el primer lugar. Paola Viale lamentablemente se queda en una tercera posición muy pero muy rezagada. Prácticamente media vuelta de distancia. Casi una vuelta y sale Claudia por la última de sus pasadas. Recordemos que esta competencia es a ocho. El primer lugar y el segundo lugar se van a retirar la camiseta. De nominada y quien quede en la tercera posición lamentablemente pasará a las filas de los amenazados y tendrá que competir nuevamente para mantenerse dentro de la temporada. Regresa Tapasco ya con el pañuelo. Una pequeña probadita Daniel de lo que puede ser la etapa, de lo que será. No de lo que puede ser, de lo que será. Esta etapa que cambia todo lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento viendo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque ahora será individual. Y así como lo hace Claudia en este momento, quien da gracias por el buen rendimiento y la preparación termina de buena manera y sin problemas con una ventaja muy amplia. Su competencia da la campanada y termina en el primer lugar retirándose esta camiseta de nominada. Mientras que todavía esperamos el resultado de la segunda posición que hasta el momento la tiene Rosemary Daniel. Bueno, Ross de igual manera va a tratar de cumplir con el circuito. No ha salido Ross del circuito. Va a terminarlo. Media vuelta de ventaja y un poco más podríamos decir que Claudia Tapasco le saca a Ross en esta competencia. Viene Ross a dar la campanada. Va a ser interesantísimo lo que pase también más adelante en el carril de los caballeros que se están preparando. Pero antes Marco va a hablar con Paola que vuelve a pasar la fila de los amenazados. ¡Gracias!